hola buenas episodio número 5 del ratto diamante o ratto gold con la mk48 en raid ametralladora ligera ya sabéis con me parece que son cinco ahora estoy con tres ventajas he pasado al buscador de blancos me imagino que irá algo mejor de maneras con los que estoy jugando te látame vamos a ver no les he hecho agrupa ni a mis compañeros digo que los otros son buenos y con lo cual vamos a ver qué se puede hacer ya habéis visto la torpeza innata vamos a ver y no viene nadie claro cuando te tienes el buscador de blanco es cuando no aparece nadie nada ala se vienen por aquí me van a cepillar pero no sé más adelantado me va a subir alguien hombre no sé no viene nadie no viene nadie no viene nadie tengo miedo voy a morir voy a morir dios mío no por favor bueno es que vamos a ver si con el buscador de blancos es otra cosa ya el fogonazo no lo tienes y puedes corregir que no es poco vamos a ir un poco venga hombre tanto saltar venga vamos a ver qué podemos hacer lo mata mi compañero ¿sabes? y este lo que no se ha enterado enseño voy a cogerlas hay que cogerlo hay que ir a hacer una rachilla a ver si puedo hacer venga venga por favor una rachilla quiero solo una racha venga nada podría haber habido alguien ahí se ha escondido bien bueno ya me puedo esconder porque me van a cepillar estoy muerto estoy muerto ha bajado bueno había hecho lo más difícil madre mía voy a echar el vuelvo hoy por los compañeros 24 no puedo terminar con la partida anterior 31 31 100 eso es eso es que no puede ser lo que encima es que se te quitan las ganas de jugar venga yo no sé si los grandes jugadores de estos youtubers bueno grandes jugadores y youtubers como rubiño yo que sé bueno a ver los stacks de todos estos no sé si les salen partidas y lo dudo viendo como juegan creo que será muy complicado que les salen partidas tan 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 horribles vamos ya veis como tengo que andar medio camping y de hecho no me va a quedar otro medio viendo si no no voy a terminar antes de sacar el oro en la puñetera vida y luego tengo que pasar a la siguiente que no sé si es la LSAT es la LSAT no sé ya no sé que me traidor es la siguiente bueno nada igual si no va a ser infinito vamos a bueno no viene ahí el compi lo ha matado bueno mal no hay nadie ahí no hay nadie voy a morir lo sabéis ¿no? ¿dónde está? helicóptero objetivo enemigo en camino que malo soy es que ni campeando bueno venga no pasa nada vamos a intentarlo 26 23 bueno ya putas a los pies por normal ya estamos bueno lo que os decía que los con los que jugamos son buenillos y no yo no voy a ser o a campear aquí a ver quién viene viene por ahí alguien venga se me va a meter aquí me va a querer pillar me imagino si se ha dado cuenta que me entiendo que sí suerte en la cabecilla de churro mira si soy un campero es que a ver cómo sales de aquí salir para morir UAVs es que lo tengo todo bueno lo siento pero no voy a salir encima claro han esperado, lo han tirado y no se han dado pero bien vamos al camping con el guardo que habéis volando venga hombre no vienes me van a dar bueno no viene eh pues me tiene que venir alguien por detrás fijo ya estoy yo demasiado tiempo aquí ya saben que estoy aquí no tardaron mucho en llegar a por mí uff este compi aquí demasiada gente aquí van a venir a por nosotros pero ya vamos por aquí vamos a ver si suben las escaleras de atrás mmm no no guau a través de la pared y encima se ha cargado dos compis a ver guau encima recargar bueno ya estoy vendido 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 de morir atención serón cazador enemigo en camino que soy compañero no me mates por favor ay dios mio que cazo bueno vamos a ver si ahora en soma venga somate venga 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 a ver cambio lejos ole ya estamos de todas maneras no me extraña porque nos están dando pa'l pelo y la gente hay gente que quiere jugar y no quiere ser masacrada vamos a ver que pasa vamos a ver si lo derribo 35-54 se mueve y por qué se mueve él eso es porque se está moviendo el jugador protegido aquí en la piedra me han pasado cuchillo me han afeitado venga bueno ha caído me ha costado pero ha caído no se puede donde ir por aquí por la mitad es el compañero yo me los cargo mato más al compañero ahora una torre eh una torreta otro guarda venga hombre a morir bueno ha ido para otro lado ni miedo creo a ver como haces aquí doble baja de mierda venga hombre ya eso es imposible porque es solo con los vamos es que sí venga hombre venga baja confirmada no se si asomarme a ver aquí campear un poco es que no te deja no puedo salir de aquí hombre no es que sea campear esto es que hay un poco de precisión ahí a ver boh no hombre lo creo ni yo a ver es que no podemos salir de aquí es que no te queda otra que hacer esto venga venga wow no es que es imposible claro estaban tardando en venir a por a sacarnos de las casas venga buen camino 45-69 no han aprovechado muy bien la racha no se porque se han quedado ahí esperando en vez de sacarnos madre mía madre mía no veo no veo bueno le dan la cabeza de churra pero a uno a dos ya no madre mía venga venga ahhh por que asa cuchilla no me fastidio si yo no quería cuchillas madre mía no esto ya es pero cuando uno los nervios voy a intentar no quedar tan mal apretas demasiado venga hombre otra vez a cuchilla está haciéndose el rap to go del cuchillo o el diamante armas especiales en fin venga vamos voy a campear si, 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 si con un compañero aquí a tope venga uno dos eh me ha aparecido a ver a ver si no me mata oh el otro tiene mala puntería aquel se esconde se esconde si lo se que estoy campeando lo se lo se es que no no me queda otra si no es que encima es que es imposible no haría la serie en la puñetera vida dicho mal y pronto vienen todos por aquí atrás vamos a ver si cazo alguno más no si bueno eso también era campear me tiran aquí de todo voy a recargar ese no me ha visto no puede ser ese tampoco vamos a ver ha muerto con la con la beti venga sal de aquí hombre me va a matar si si lo se esto es camperismo me va a traer el es que con esto es imposible venga llevo una racha baja venga hombre lo más fácil no lo voy a hacer vale ya vamos a irnos por abajo a ver si vienen clara por mi ya estoy haciendo amigos que se dice la tengo que recargar aquí muero venga echaremos aquí nada no me ha dado tiempo claro no me ha dado tiempo he hecho una mini rachilla ahí 7092 eh me ayuda un poco el equipo con con esta mini rachilla bueno de pronto la puntería parece que ha ido mejor el buscador de blancos es para este tipo de arma yo creo que es vital bueno 3 otra vez venga venga ahí viene alguien uff me la voy a comer ah otra vez a cuchillo el mismo por lo menos seguro que es el mismo tres veces a cuchillo ha sido la muerte final 7599 y no he podido coger apenas chapas y bueno menos he podido lanzar un par de rachillas y bueno mirad como ha venido por mi que es normal no me la ha pegado anda cojones bueno pues lo ha sido todo hasta luego no Gracias por ver el video.